En realidad la fecha de fundación de la institución es el 10 de mayo de 1876 y estamos cumpliendo 145 años de vida, se cumplieron ya, ininterrumpidas. Nunca se interrumpió los ensayos, ni hubo paréntesis así de que la institución no haya funcionado. Hubo muchos problemas con contratiempos, como por ejemplo, falta de directores para el coro, pero bueno, siempre se han superado. ¿Cómo nace? Bueno, empieza antes de la fecha de fundación, que sería, no puedo decir el mes, pero aproximadamente en los años 60, 1860 más o menos, cuando están ya la mayoría de los inmigrantes acá, por supuesto, siguen llegando, había bastantes inmigrantes acá en San Carlos, que eran en su mayoría suizos y alemanes, en un principio, después vinieron los italianos, no mucho tiempo después, pero por ahí anduvo, porque en el 58 se fundó la colonia y los italianos vinieron un poco después que los suizos y los alemanes. Bueno, y el motivo, o sea, no el motivo, sino que en esa fecha, en 1860, se juntaban los varones en casas de familia, porque en un principio estaban todos alojados acá donde está el arco de la fundación del pueblo, al oeste de ese arco, ahí había un fuerte, ya no sé cómo llamarle, porque era un círculo así donde estaba, en todo el contorno había todos techos donde se alojaban ahí los que venían, porque tenían que, no iba cada uno a su campo, que era en realidad una concesión que le daba el gobierno, que lógicamente tenían que pagarlo, que consistía en 20 cuadras o 33 hectáreas, esa era la concesión de tierra que le daban, más herramientas y demás para el trabajo del campo, pero no hacían sus casas en los campos por el temor a los ataques de los indios, del sauce. Entonces se alojaban, se alojaban durante el día los varones y las mujeres quedaban en ese fuerte, llamémosle, no sé bien qué nombre darle, ¿no? Bueno, y ante tanta soledad, porque no había nada para entretenerse, si uno lo piensa un poco, la radio apareció en 1920 o 20 y pico, no sé si estoy diciendo cierto o no, pero por ahí tiene que haber aparecido en la radio y otra cosa no había para entretenerse. Entonces como, sobre todo los suizos, con su deporte preferido siempre fue el tiro a blanco. Lo primero que fundaron fue el tiro suizo, en aquella época no era federal, era suizo, y empezaban a cantar, ahí se reunían los varones y empezaron a cantar, hasta que en 1876 ahí decidieron hacer la fundación por una relación que tenían con el coro de esperanza, ya estaba fundada la institución de esperanza, la sociedad de canto de esperanza ya estaba funcionando, y ahí esta gente, los esperanzinos los impulsaron a, o sea, los entusiasmaron a los de San Carlos para que formen una institución. Y bueno, y el 10 de mayo de 1876 ahí empieza, ahí se concreta y se funda la Gesangvereign Harmony, así es, ese es el nombre, ¿no?, que quiere decir Sociedad de Canto de Armonía, o Sociedad, sí, Sociedad de Canto de Armonía, bueno. Y ahí arranca, bueno, con un director, un presidente, una comisión formada, y así va avanzando y sigue el tiempo, ¿no? De esa forma arrancó la institución. Perfecto, y hoy en día con qué actividades cuenta la Sociedad de Canto, ¿con qué actividades cuenta la Sociedad de Canto hoy en día? Bueno, con la enseñanza, por supuesto, el coro funcionando, con la enseñanza de idioma, del idioma alemán, con el aprendizaje de técnica vocal como para poder cantar, y la enseñanza de instrumentos como el piano, ¿no?, solamente el piano. Y otras cosas más, como por ejemplo está Candioti, que es muy loable lo que él hace, con un grupo de chicos tienen un grupo formado, que se llama Tenemos Arreglo o algo así, bueno, y hacen música, que ensayan acá. Esas son todas las actividades que aquí hay. ¿Y se acerca mucho la gente a colaborar con la Sociedad de Canto? No digamos que muchísimos, ¿no es cierto?, pero que se acerquen, sí, por supuesto. Ahora en el coro lo tenemos. Es decir, el coro tiene altibajos. Hay años que tenemos muy poca gente y años que, no sé, es algo que uno no puede decir cuál es el motivo, pero se agranda, se suma gente, ¿no? Y por ahí quedamos pocos y otros, como dije, en otros momentos no. Claro. ¿Cuáles fueron las últimas obras que han realizado de infraestructura aquí en la Sociedad de Canto? Bueno, en principio se arrancó hace unos seis años aproximadamente, no recuerdo justo ahora, con la restauración del hotel, lo que era el hotel suizo, ¿no? Que hoy es el comedor Alte Kameraden, el que lo atiende, el Weinberger, que su sobrenombre es Hongo, el Hongo Weinberger. Bueno, eso se restauró todo, lo mismo que el frente de la institución y demás, y anteriormente se habían restaurado todo lo que era cocina y baño y demás, que estaban en un estado bastante deplorable, y se hizo todo nuevo. Bueno, esas fueron las dos restauraciones últimas. Me refiero a restauraciones grandes. Claro. Sí. ¿Y qué proyectos tienen por delante en cuanto a eso? Bueno, a restauraciones no hay proyectos porque la parte económica no da para eso. Y siempre dependíamos un poco de una mano del gobierno, que bueno, logramos, como digo, en esas dos oportunidades de dos restauraciones, poder conseguir dinero del gobierno, que con eso se han hecho, ¿no? Bueno, y ahora sí se van haciendo cosas chicas porque tenemos la idea de más o menos mantenernos con alquileres. O sea, está alquilado lo que es el comedor, como dije recién a Weinberger. Tenemos cinco habitaciones ahí atrás que son de una calidad media, ni muy baja, ni muy alta, ni muy bien presentado. No está, porque es la realidad, pero los recursos tampoco dan, ¿no? Entonces, la intención es tratar de aumentar eso para que la institución se mantenga más o menos con eso, con la entrada de alquileres. Y estamos haciendo cochera ahí atrás y restaurando también el museo que se había hecho en un momento, que vamos a ver de qué forma va a continuar. Bueno, por el momento hemos rellenado todo el piso porque había 80 centímetros de profundidad bajo el piso, que eran las construcciones antiguas, que sobre eso hacían pilas de ladrillo y sobre eso tirantes y después la madera, ¿no? Y bueno, todo eso se eliminó, se rellenó todo con tierra y bueno, ahora hay que hacer el hormigón, que vamos a ver en qué momento podemos hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo en el momento y manteniendo el coro. Perfecto. ¿Y dónde puede comunicarse? ¿Dónde puede acercarse la gente para poder sumarse a las distintas actividades que hay aquí? Y dirigirse a cualquier integrante del coro, si es posible, de la comisión, como por ejemplo, Francisco Lemos, que le dice el Pancho, Daniel Clancy, es otro, Mari Ebrard, que es la mujer del Berna, de Moff, bueno, yo, y Alicia Stester con su marido, con el Kuki Marro, bueno, y cualquier integrante de la comisión, ¿no es cierto? Que bueno, ahora sería un poco largo nombrarlos a todos, pero bueno, más o menos dije una parte sin tratar de, sin que me malentiendan, porque no es, si alguno no nombré, no es por mala intención, simplemente porque no se me viene a la mente en el momento.